Hola gente, ¿cómo andan? Estamos en Need for Speed Buyback Hoy vamos a seguir la carrera de los forajidos Toqué tiempo un poquito más la Raptor Está en 3.91, así que Habría que ganarla de todo el terreno que viene ahora Tomo un batecito y salimos Con toda la fortuna del tabú y la suerte del mundillo de las carreras del Valle Y el Fortum en juego es hora del desafío final Gano la carrera de los forajidos y de arriba a la casa ¿A qué esperáis para acabar con él? Pues llama a otras bandas ¿Cómo que no queda nadie? Llama a nuestros polis Y que solo dejen pasar a nuestro hombre Los pilotos han cambiado a los todoterrenos Las cosas se van a poner sucias Como a mí me gusta Y carona Salen a la carretera sin más falta ¡Ajum! ¡A su último, tío! ¡Es que tenía que haberte entrenado más! ¡Irá bien, señor todoterreno! ¡A su último, tío! ¡A su último, tío! ¡No, tío! ¡No, tío! No, tío! Si, le pego a la pierna ¡Ahh! ¡Ah! Comiste piedra. ¡Ahí no, no, no! Bastinada que pego. ¡Ah! 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 Chavales, os quedáis sin tiempo. 2K, 2K. ¡Ah! ¡Te cubrimos, tío! Muy bueno. Voy, en esta vuelta cambiarán las topas. Los graveyard ships pretenden. Venimos a la policía corriendo desde Braxton al lago New Aedes. Aquí está la isla. Estamos viendo que la policía vuelva loca en el centro. En teoría tendría que salir dentro de los 3 primeros, ¿no? Con el devido respeto se dañar. ¡Vamos! 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 En teoría tendría que salir de los 3 primeros, ¿no? ¡Vamos! 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 Un placer que tenemos muchos amigos en el barrio. Todos estamos aquí por ti, tío. Ahora, a ganar las carreras. Estáis kilómetros. 5 kilómetros. ¡Gracias! 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 ¡No, la hice! ¡El ato la B también la hice! ¡Gracias! ¿Será Tyler? Según nuestra mágica guardiana, los mensajes indican que así será. ¡Justo antes de la meta! ¡Guardiana, madre derecha y casete! ¡Gracias! ¿A todos? ¿Sabes qué? Déjalo estar. Acabaré yo misma con él. Esperad, hay un cambio de última hora. ¿Cómo lo previste? Sustituyendo al campeón del año pasado al final de la carrera de los frágiles, Lina Navarro. ¡Hora de dar caña! ¡Hora de dar caña! Bueno, pues será entre tú y yo, Navarro. Ya has visto qué tecnología llevamos. No tienes posibilidad. Haz todas las trampas que quieras. ¡Ganaré igual! Tyler, Tyler. Ya le contáis Navarro y tú en el tronero del vuelo. ¿Puedes? ¿Puedes? Pues claro. ¿Qué coño? Estoy conectando con Marciano Navarro. Cuando acelere. Con la tecnología de él, se contará mañana en todas las carreras del barco. La viscada hizo como se fui ahora. No, si yo puedo remediar. Por favor. Estas dos fuentes. Usabilidades. Aunque ha elegido mal el bando en el taquito. Te estoy comiendo el culo. Mira eso, Navarro. ¡Quierde! Tu tecnología te guía. Tu tecnología te guía. ¿Puedes? No, no, no. El juego siempre ha estado amañado para gente como tú y yo o no. No quería convertirme en algo llamativo que pudieran contar, así que intentando los ganadores. Yo he elegido lucharme. Por esto, tuve que vender a tu banda a nadie y te quiere de salida del barco. Y ahora por fin vas a parar todo. Tentar en la carrera ha sido increíble, pero no tienes ninguna oportunidad. Ya lo eres el último de ustedes. Bases en mi camino hacia arriba. Ya lo veremos en la línea de meta. Ay, por ver a cuánto venía, casi me como la división. Esto lo tengo en el bote. Ah, tan duro está ese poste. Enhorabuena, Morgan. Vas camino de ganar a mi piloto. Morgan, me vendría bien alguien con tu talento en la casa. Serías el mejor piloto de la ciudad. Y más rico de lo que hayas soñado jamás. Pero hay una condición, ¿no? Tan pequeña. Tienes que perder la carrera. No puedes sustituirme. Te he dado la ciudad. Vas a conseguir que lo pierda todo por tu venganza de mierda. Gracias por la oferta, pero pasa. Venga, Morgan. Lo que tienes. La pierdo a veces por mal. Nada más. La cabeza de Lina en bandeja. Da igual. Te lo padeo. Quiero que no te guardes nada. Yo sé cuando pierdas atrás que es porque yo soy mejor. Esto no ha terminado. No ha terminado. ¡Tiler Morgan está en cabeza! Amigos. Podría conseguirlo. Aún estás a tiempo, Morgan. Lo único que tienes que hacer es perder. ¡Ah, Tyler! ¡Se está decidiendo la partida! Tiraba el nitro antes, me hacía perda ¿Dónde está? Tu maldita apuesta nos ha arruinado Voy a necesitar todo lo que tengo para sobrevivir La casa deja las calles y te deja a ti No puede, he trabajado mucho Todo lo que has conseguido te lo he dado yo Y ahora te lo voy a quitar Si me hunde, se hundirá conmigo ¿Sabe lo que tengo sobre usted? ¿Sobre ustedes? Nunca debí confiar en ti No cometeré el mismo error otra vez Bueno, Tyler, hemos ganado la carrera y hundido a la casa ¿Qué toca ahora? Tengo una idea ¡Oh! ¡Pidecoya! Pero antes, ¿una carrera esta del aeródromo? ¿En serio? ¿Tienes miedo? Ah, te entiendo, ahora soy un campeón Y yo también lo decido Pero qué sobradizo, ¿no? Bueno, esperaba un final más largo Muy bueno El juego un poco largo a veces, pero... Lo disfruté Su jugada contra la casa fue despiadada y elegante, señor Will Lo de Tyler Morgan fue todo una fiesta Aún podría resultar útil en el futuro Lo sé El coleccionista es historia Usted ha ganado Bienvenido a Arkham El Kwanisek Del principio del juego Beck Customs Has ganado la carrera de los forjidos y has derribado la casa Como el coleccionista ha huido El mundillo de las carreras callejeras del Valle Fortune Vuelve a ser lo que era Ahora es el momento perfecto para crear el coche de guases de tus sueños Dominar las últimas actividades Y unirte a tus amigos y otros pilotos del mundo En All Drive Multijugador Para echar una carrera O presumir de coche Bueno Lo vamos a dejar por acá En el próximo video Voy a probar los autos que me dio Y nada Queda muy bueno ganarlo con el Con el Nissan de Eddie Pensé que me iba a dejar cambiar de auto en el final Y capaz que elegía El BMW del Most Wanted Pero Pero bueno Queda bueno Me parece que es un poquito más manejable este Y acelera un poquito más debajo Por lo menos en la configuración que hice yo Bueno gente Sigan apoyando el canal Y Vamos a seguir con Project Sonboy Estoy viendo si Sigo con mi servidor O me hago uno a otro Va a estar divertido Saludos Hasta la próxima Amén Gracias Gracias Senin Sip Arquís Car